Hola chicos, ya estoy aquí otra vez desde la Siberia Sojuelana. Me he vuelto a subir aquí, me imagino que esto durará lo que dure la batería porque hace mucho frío. Sopla bastante viento y además es un viento frío. Se mantiene la nieve, ha estado nevando de forma intermitente toda la mañana y la cota de nieve de Cuajar se encuentra en torno a los 800 metros. Mirad, aquí se ve muy bien. Mirad, aquí está Sojuela. Bueno, Sojuela está, el pueblo está a 600 metros, pero después abajo ya se ve entrena y se ve muy bien la marca de todo el Valle del Ebro, donde se ha quedado más o menos la nieve, pues eso, en torno a los 600-700 metros. Ahora está, está volviendo a nevar, lo hace de forma muy poquita nieve. Esta nubosidad es nubosidad de tipo bajo, estratocúmulos corresponden generalmente, ya no llegan frente, sino son más bien nubes de retención, son nubes de humedad, se arrastran desde el Cantábrico, que está muy cerquita, aunque nos parezca que no. Entonces se acumulan en zonas de la ibérica, en la ibérica, en Moncalvillo, si os fijáis, hace de barrera. Entonces, todo el ibérico hace de barrera y las nubes quedan retenidas ahí. Fijaros, como curiosidad, de cómo de la base de la nube se descuelgan otras más pequeñitas, estas nubes que se descuelgan, se llaman fractus, y son nubes que quiere decir que se rompen, que se desgajan de la nube principal. Aparte hay precipitaciones, ya os digo que está nevisqueando, hace frío, el cierzo sopla moderado, por lo que yo os decía del gradiente de presión entre el anticiclón que hay en el Atlántico y la borrasca que hay en el Mediterráneo, por eso está soplando con fuerza. Y esta situación se va a mantener a lo largo de las próximas horas y probablemente a lo largo del día de mañana, porque aunque el anticiclón se acerca y la situación es más estable, al ser vientos del noroeste, que son vientos húmedos, pues aquí en el Valle del Ebro tiende a acumular bastante nubosidad de este tipo. Ya os digo, nubosidad de tipo bajo, dejan días muy oscuros, de no mucha precipitación, pero bueno, son días muy buenos para disfrutar de este paisaje. Hombre, la verdad es que con sol, esta mañana ha salido el sol y era espectacular, pero bueno, hay que adaptarse a lo que hay, ahora hace frío, hay nieve y la verdad es que es muy bonito. De todas maneras, ya me imagino que os dais cuenta, que me conecto muchas veces y os enseño muchas imágenes de nieve, os daréis cuenta que es que me gusta mucho la nieve. Como ya había muchos de vosotros por la cantidad de vídeos e imágenes que me mandáis desde aquí, agradeceros desde luego esas fotos, esos vídeos magníficos. No sé si me va a dar tiempo de verlos todos, pero desde luego los voy almacenando y los podremos ir viendo bien en las galerías de Meteos Ojuela, pues en las de imágenes, en las de vídeos, ya las llevaré algunos a la tele, pues todos los que pueda ir viendo. Así que nada, que paséis buenas tardes, abrigaos bien, porque hace frío y la sensación térmica, pues en Logroño, puede ser de los 4 grados bajo cero y aquí en Sojuela, lo que es la sensación térmica, puede alcanzar a los 10 grados bajo cero, porque ya sabéis que la sensación térmica es la relación entre la temperatura que hace y el viento. Cuanto más viento hace, la sensación térmica es más baja. Así que nada, os dejo que disfrutéis de la tarde y a ver si mañana os puedo enseñar imágenes desde aquí, pero con sol. Buena tarde a todos.